Impulsar el uso del transporte público es el objetivo del convenio firmado por el rector de la Universidad Politécnica de Valencia y la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Mediante este acuerdo se facilitará el acceso a la información sobre la red de transporte público de la provincia de Valencia a toda la comunidad universitaria. Para ello la Politécnica de Valencia ha cedido a un local en el que se instalará una oficina de movilidad. En un lugar de tanta concentración donde además se utilizan diariamente en un día laboral son 97.000 los viajes que tienen origen o destino aquí en la propia Universidad Politécnica. Por lo tanto creíamos que era fundamental tener una oficina de atención al cliente donde se pueda informar tanto por parte de los ferrocarriles de la Generalitat Valenciana como la Agencia Valenciana de Movilidad del transporte público, de sus ventajas, de itinerarios alternativos, de la forma de combinar distintos transportes públicos, de las ventajas, de los ahorros y por eso hemos firmado este convenio con la Universidad. El objetivo final del convenio es el fomento de la movilidad sostenible. Todavía muchos miembros de la comunidad universitaria se resisten a dejar el coche en casa. Un 70% de los alumnos vienen con otros medios distintos del coche, me gusta hablar así un poco en positivo, y un 50% de PASI-PDI que viene evidentemente con lo cual la media de gente que no utiliza el coche es muchísimo mayor. La oficina de la Agencia Valenciana de Movilidad se situará en el agora del campus de Vera, en el local que hasta hace unos meses ocupaba la peluquería. Allí se podrá acercar todo aquel que quiera información sobre el transporte público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!